Mi situación es totalmente desesperante. Yo tengo una discapacidad en la vista que no tiene cura, me estoy quedando ciego, tengo un 90% de discapacidad. Fui víctima de un engaño de parte de la gente de Desarrollo Social que promete darme una ayuda para poder pagar el alquiler. El mes pasado, ayuda que no se me fue dada, por la cual no pude pagar el alquiler y, bueno, se me desalojó y tengo que estar en la casa de mi mamá yo, mi hija de 5 años separada de su casa, de mí. Somos una familia que por el momento tiene que estar separada, tengo un 90% de discapacidad en la vista, me estoy quedando ciego y cobro una pensión que realmente no me alcanza para nada, no llevo con los gastos. Y, bueno, pedí ayuda, se me engañó y necesito ayuda como ustedes verán, si me firman las zapatillas, no tengo ni zapatillas siquiera, lo hago algunos autos y con el tiempo que hay no se puede y más con la situación económica para poder darle algo a mi hija, ¿no? ¿Cuál fue puntualmente la ayuda que le prometieron? Fue una ayuda de 5.000 pesos que con eso yo pagaba el alquiler. ¿Por única vez o durante todos los meses? ¿Qué fue lo que le dijeron? No, 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 no me dijeron ni por única vez ni por todos los meses, solamente yo quería salir de la situación de apuro y, bueno, eso no se habló. No tengo zapatillas, como ya le dije. ¿La pensión que percibís no te alcanza para pagar el alquiler? Y no, usted calcule que un alquiler hoy en día está muy caro y mi hija tiene que, una criatura de 5 años, tiene que estar en un techo bastante, o sea, que pueda vivir bastante bien, ¿me entiendes? Nada, no se me ayudó, se me engañó y, bueno, le pedido a la sociedad de Santa Rosa si por favor me puede dar una mano, una ayuda. El teléfono de mi mamá es 1558 78 12, la dirección es Donati Casa 1031, entre Catrier y Paine, y nada, si se me puede ayudar con lo que se me puede ayudar, así sea ropa, un par de zapatillas, nada, le estaría muy agradecido.